¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Nuevo capítulo de Escuela de CSGO, una serie donde intento enseñar nuevos trucos y consejos para que mejoréis en vuestra skill y también ganéis un montón de partidas. Así que espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos a ver esos consejos. ¡Let's go! ¡Wow! Primer consejo del día de hoy tiene que ver con el mapa de Mirage ya que entrar por la zona de B suele ser bastante complicado a no ser que tengas un equipo que te ayude. Si lo quieres hacer tú solo, una buena manera de hacerlo es como vais a ver ahora a continuación la que hace Steve Wichukei, es mirar hacia el suelo. La persona que cubre apartamentos no te puede ver, por lo tanto tenéis que humear como ha hecho él la zona de coche y a partir de ahí chicos y chicas a dar tiros porque no se han podido ver. Así que es una muy muy buena manera de entrar en B. Segundo consejo del día de hoy y es un Warband muy muy útil en el mapa de Overpass. Es un mapa que va desde CT al mapa de Terror. Como vais a ver a continuación simplemente os tenéis que subir al camión, apuntar justo donde él lo hace y a partir de ahí pegar un disparo y es un tiro muy muy bonito visualmente porque atraviesa literalmente todo el mapa. Así que chicos, los que sean la VP, intentarlo y si lo conseguís enviarme un clip a Twitter. Y ahora vamos a hablar de una cosa que mucha gente tiene desconocimiento y son los callouts que tienen nombres de jugadores. Os voy a decir unos cuantos, sobre todo son europeos, en BK, como sabéis en la zona de A, de caché, de esa bomba, de esa esquinita. Siempre vive ahí. También tenemos Olofmeister, una zona en train donde hace un completo destrozo justo cuando sale de main. La esquinita de la izquierda es conocida como Olofmeister. También tenemos Bialy en Mirage. ¿Por qué estos callouts son conocidos así? ¿Porque han hecho grandes jugadas? No. Es porque suelen jugar en esa posición. Por lo tanto, los equipos suelen tener nombres reducidos para los callouts. Y una manera muy buena de hacerlo es teniendo nombres de jugadores. Os voy a poner un ejemplo. En Mirage, antes se le conocía la zona que estaba debajo del cielo, Underheaven. Pero desde la jugada de Simpon, muchísima gente lo llama así. ¿Por qué? Porque es un nombre mucho más reducido. Así que chicos y chicas, espero haberlo solucionado todas vuestras dudas respecto a esto. Cuarto consejo, y esto es una pregunta. ¿Cuánto daño creéis que hace la granada? ¿Puede acabar con una persona? Sí y no. Me explico, chicos y chicas. La granada, si no tiene contacto contra el enemigo, hace 97 de daño si no tiene chaleco. Pero, ¿qué pasa si la granada colisiona contra el enemigo y detona? Hace 102 de daño. Por lo tanto, chicos y chicas, podemos matar a una persona con la granada, pero tenemos que darla. Y ahora vamos al mapa de Nuke y os voy a contar un pequeño truco que he utilizado y que funciona muy bien. Y vais a ver cómo los jugadores profesionales también lo emplean. Vamos a la zona de Events, estamos en la escalera. Es una ronda eco, no sabemos muy bien qué hacer. Podemos quedarnos campeando esa zona con el cuchillo. Porque si vemos un enemigo bajar, lo podemos acuchillar muy fácilmente. Ganaríamos dinero y, por supuesto, su arma. Así que, chicos y chicas, utilicen este truco, sobre todo en rondas eco, como digo, porque puede venir muy, muy bien. Y este puede ser uno de los mejores consejos que haya dado en el canal y es gracias a Nate King. De hecho, os voy a dejar su like en la descripción porque es un youtuber que es bestial enseñando trucos y consejos. Y es que el cubo de casé, como estáis viendo, cuando lo disparamos, hace el mismo ruido que cuando rompemos la zona de ventilación. Por lo tanto, podemos hacer una cantidad de fakes brutales. Si estamos en una situación de clash, podemos engañar al enemigo y podemos hacer creer que vamos hacia la bomba de B y damos la vuelta y vamos a la bomba de A. Por ejemplo, así que, chicos y chicas, un consejo que os puede venir muy, muy bien. Y ahora vamos a la bomba de B de Train. Una manera muy buena de cubrirla a los más veteranos. La conoceréis, es lanzando una granada incendiaria desde la zona de Heaven. Como vais a ver ahora a continuación, es muy sencilla. Simplemente tiene que rebotar en la puerta y va a caer a esa... Bueno, si está plantada, evidentemente, donde tiene que estar en esa zona default. Solo hay una manera que el enemigo pueda defusarla, que es evidentemente si tiene el humo. Por lo tanto, yo recomiendo utilizar esta granada en primera ronda, ya que normalmente todo el mundo se compra chaleco o defuse solo. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, utilizarla porque os va a venir muy, muy bien. Una manera muy, muy útil de defusar una bomba es utilizando el AVP. Os enseñé hace unos episodios que utilizando el scope lo podéis lograr. Pero, chicos y chicas, hoy os voy a enseñar una forma que me gusta muchísimo más, que es disparando y acto seguido defusar. Lo que pasa es que el enemigo va a creer que le estás disparando y no va a oír el defuse. Tenéis cinco segundos para defusar y, como digo, es muy, muy útil, ya que normalmente los enemigos piensan que estás apuntándoles a ellos. Noveno consejo del día de hoy es que hay mucha gente que se pregunta por qué hay granadas que no le funcionan cuando hacen exactamente lo mismo que los jugadores profesionales o por qué el bunnyhop no les va tan bien como a sus streamers favoritos, por ejemplo. Y es, chicos y chicas, por el tick rate de los servidores. Y es que no funciona igual el juego con un servidor de 64 de tick rate que un servidor de 128. Las granadas se ven afectadas y el bunnyhop, por supuesto, no se pueden hacer tantos saltos. Así que, también espero haber resuelto esta duda. Y último consejo del día de hoy tiene que ver con la CZ, ya que hay muchísima gente que la está utilizando al ser un arma que está rota, evidentemente, dentro de las pistolas. Pero, como digo, no la utilizan del todo bien. ¿Cuál es la manera óptima de usarla? Bala a bala y apuntando a la cabeza. No la uséis como una Tech N9, ¿vale? Porque hay muchísima gente que utiliza el spray de la manera correcta o como utilizarla. Lo hace sin pola, que os dejo su vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro consejo favorito y cuál os ha gustado mal. ¿Cuáles sabíais y si creéis que debo subir el nivel en el siguiente capítulo? Como digo, muchísimas gracias por apoyar esta serie una semana más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo y hasta la próxima!